... Estamos en silencio, amigos, para ver qué podemos escuchar en este bosque. Lo que sí pude encontrar es una nueva cueva, amigos, miren. Aquí hay un caminito, amigos, se ve muy bonito aquí. Vamos a ver si le podemos hacer el recorrido. Aquí hay un caminito. Por lo que se ve, es un hábitat muy grande de toda clase de animales. Aquí puede haber duende también, amigos. Aquí pueden ver lo extraño de... Está como si fuera una entrada o una casa de algún monno, de algún duende, de algún elemental. Para la gente que no cree, pero en estos bosques realmente esconde mucho misterio. Lo que es en las noches. Por ahí es el camino por donde venimos caminando. Bueno, como pueden ver, amigos, aquí es imposible cruzar para hacia el otro lado. Esto es todo como una pradera. Como una manga de cuevas que va por adentro. Es todo muy extraño, amigos. Miren la planta de Tim, que inmensa que es. Este bosque está muy bonito, pero no podemos pasar para allá. No. 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 Gracias.